Bienvenidos a un capítulo más, bueno pues me encuentro en la última relato del diario de nuestro amigo Lenal Espero que esto pues me dé algún indicio Y pues tal parece que no, eh Y se completa todas las leyendas del cazador para revelarlo Todas las leyendas del cazador, no sé a qué se refiere con eso realmente Pues ya tengo todos los diarios que yo pensé que se trataba de ello De hecho si se pueden dar cuenta no hay nada más que pueda desbloquear dentro de a lo mejor un coleccionable Del otro lado tenemos un festín de carne Que pues bueno eso se va más hacia nuestro amigo este Que ha quedado ahí prevalente Que más podemos decir Vamos a checar el otro lado En el apéndice Bueno pues como les dije tengo todos los relatos del diario Naturaleza El naturaleza también ya quedó liberado todo 31 a 31 Lo que estoy haciendo es abrir uno por uno Para ver si no se desbloquea algo Así me pasó con Digamos los recuerdos de O más bien artefactos No esperen Artefactos perdón En el modo campaña para liberar un trofeo Entonces aquí no sé si a lo mejor tenga que ver algo similar Para desbloquear esta parte de la campaña O algún trofeo también Esa es otra Unos amiguitos Como el de Mario Pues no No liberó nada Gente Pues Igual tenemos los 10 de 10 Tutoriales También pues ya liberados Pues no Realmente no sé A qué se refiere Con el faltante Mejoras Pues tenemos todo Algo mucho Nomás aquí hay que rellenar Estos espacios Pues no Realmente Yo creo que se desbloquea más adelante Pues voy a intentar Darle a este tío Que se obsesionará el enano Ahora que su odiado Grauj Está muerto Bueno Como verán también Pues he desbloqueado Los poderes especiales Del Montaraz Espero que pues esto También nos ayude Con esta batalla final Así que pues Vamos a checarlo Por lo menos Pues ya nada más Queda este tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo piense que no funcionarían. Pero será el último que me quedaba. No, 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 no. A colocarme las respectivas mejoras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora... Y siguen sin liberarme esto, ¿eh? Pero bueno, aquí tenemos uno nuevo. Juramento hipócrita. Torvyn tiene una desagradable propuesta para lidiar con sus más odiados enemigos. Pues vamos a ver de qué trata. Yo creo que tras de ello podremos liberar el respectivo poder que queda pendiente. Oye, cuéntanos de nuevo cómo acabas de poner esa lacra de mortalás. ¡Cierra el pico! ¡No voy a darte el gusto! ¡Si lo mataste! ¡Allí! ¡El tarco! ¡Traso! ¡Juntos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es lo peor! ¡Lo peor! ¡Antinatural! ¡Sucio! ¡Desagradable! Para un momento, enano, ¿qué estás balbuceando ahora? El último de estos nuevos caudillos es... ¡Es... ¡Es un pastor de ghouls! De algún modo controla a esos pequeños bastardos. ¡Es aún peor, creo que es! ¡Su amigo! ¿Los controla? ¿Un Uruk con un ejército de ghouls? ¡Sí! ¡Es tan, tan... sucio! ¿Qué hacemos? Los ghouls son innumerables. No podemos con todos. No, pero... ¡Ay! Tiemblo al decirlo. Odio pensarlo. Si quiera, pero... Tal vez... Vamos, dilo de una vez. Bueno, es solo que... ¡Tu poder! Pareces capaz de controlarlo todo. Uruks, Karagors, Graugs... ¿No podrías controlar también esos pequeños carroñeros? Vale, pues... Pues ya tengo esta nueva modalidad de cómo... ...controlarlos. ¿Quieres que controle también a los ghouls? ¿No sería un tanto hipócrita? Si por hipócrita quieres decir brillante... ¡Sí! ¡Es de lo más hipócrita! Mira, sé que es desagradable... Pero... Esto es una buena causa. Ahora, ve a controlar esos ghouls... ¡Volver! 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 Bueno, es un principio, supongo. Sigamos. Los veo rozándose contra ti. Puedo sentirlos desde aquí. Fue una idea horrible. Puedo sentirlos desde aquí. Puedo sentirlos desde aquí. Puedo sentirlos desde aquí. Debería haber más. Algo no anda bien. Sigamos tocando su puerta hasta que respondan, capitán. ¡En marcha! ¡Gracias! 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 Aunque... no sé por qué no atacaron ahora a este sujeto. Una vez pasada, si no, si acabaron con esto. Ahora si lo están atacando. No se trató de hacer que falle. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues no sé, que se mueva porque pues eso mata a estas alimeñas ¡Suscríbete! 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 ¡Para un momento enano! ¡Ay! Tiemblo al decirlo... Odio pensarlo... Siquiera, pero... Tal vez... ¡Vamos! ¡Dilo de una vez! Bueno, es solo que... ¡Tu poder! ¡Pareces capaz de controlarlo todo! Uruks, Karagors, Gaugs... ¿No podrías controlar también esos pequeños carroñeros? ¿Quieres que controle también a los ghouls? ¿No sería un tanto hipócrita? Si por hipócrita quieres decir brillante... ¡Sí! ¡Es de lo más hipócrita! ¡Mira! ¡Se quedó! ¡Pero es por una buena causa! ¡Ahora! ¡Ya compro las dos ghouls redundantes! Bueno, es un principio, supongo... ¡Sigamos! ¡Los veo rozándose contra ti! ¡Puedo sentirlos desde aquí! ¡Fue una idea horrible! ¡Mirín! ¡Aplausos desde aquí! ¡Buenín! ¡Y a ver! ¡Para la alta vibra! ¡Para la alta vibra! ¡Mirín! ¡Para la alta vibras! ¡Mirín! 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 ¡Vamos, capitán! ¡En marcha! ¡Ah! ¡Vaya! Parece que funcionó. ¡Espero que puedas! ¡Perdonadme cuando esto termine! ¡Perdonadme cuando esto termine! ¡Suscríbete! 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 Puta madre Ah bueno, todavía tengo uno Ah no, creo que es uno Pero un Uru Tranquilo, que puta madre No, que pasa es que No, que pasa es que Ya está mamada, también Es que por acabarse de la vida Ya está mamada, también Es que por acabarse de la vida No Bueno, creo que va a ser más fácil Ir a por esto ¿Dónde está? Ah Genial, hay que buscarlo Ya a los tres, hijo de perra Me dijo que creo que no le voy a morir No, no No, no No, no No, no ¿Dónde estás? Bueno, vamos a por los pequeños Listo El coleccionista Ese es el trofeo Por tener a las tres especies No, no Pertinentes, de hecho si es un poco complicado, ya que tiene mucha habilidad para poderlo obtener Ya ustedes se dieron cuenta, yo tenía 35 Ghouls, de repente quedó ninguno Y otra vez hice alguna colección y se murieron, esas cosas no duran De hecho yo les recomiendo de que en esa ubicación, pues ustedes lo puedan hacer De hecho se supone que ahí ya había una carnada para el croc Nada más que dije porque no me pareció, pero afortunadamente pues había... Había ahí un croc cerca Y a la vez pues también ahí hay Ghouls Pues vamos, vamos a por este ¡Róbale las tortas y mátalo! ¡Le ayudaré desde aquí afuera capitán! ¡Pero yo no entro! ¡Un enano que no quiere estar bajo tierra! ¡Mira lo que me hicieron estos ghouls! ¿Quién anda allá afuera? ¿Están bien mis queridos? Queridos... es más... afectuoso de lo que hubiera imaginado ¡Algo no anda bien! ¡Respondan amorcitos! ¡Ya tengo 24! Pastor de ghouls. Estos ghouls son míos. No sé cómo los envenenaste, pero no lo permitiré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Mis bebés están mejor muertos que en tu poder. Vengaremos esta perversión de nuestra familia. ¡Rápido! ¡Está aquí afuera! ¡Si sigues vivo! No sé bien qué pasó. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues escapó el desgraciado Eso pues viene siendo parte de la misión, claro No, tú no, no te basta con robarme a mis amorcitos ¡Tere pedazos por lo que hiciste! Joder, no, 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 esta situación es más complicado Oh, esta vez sí me mató Estas cosas se volvieron más agresivas No, 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 no Escapó el desgraciado ¡Las gracias a ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!